¿Cómo están todos ustedes? Pues mira, nos encontramos aquí otra vez nuevamente por el barrio Santo Domingo Mira, acá nos encontramos la droguería Santo Domingo y el guillario Estallero del Control Y el bus de Cochofal que nunca falta aquí en el sur de Barrentín Este es el único bus que está mejor dicho Acá para el sur, sur Bueno, mi gente, empezamos el video Aquí anteriormente se parqueaba un muchacho que vendía bube naranja, amor, ¿eh? Sí Y de repente un día para otro ahí contaron el barrio y el barrio tuvo que buscar para... Otro lugar donde parqueaste Pero es una cosa del sur de Barranquilla, Miguel Calle 72 Con Carrera 2 Aquí derecho, aquí derechito, nosotros salimos a La Redonda Que es más conocida, que esto viene siendo ya como el barrio San Luis Ahí cerca, ahí está El marquete es muy popularmente conocido en La Redonda por el nombre de una gente Porque acá para el sur, normalmente, uno acá no buca Como que por las direcciones Sino que... ¡Ey! ¡Para referencia! ¡Para referencia! ¡Tú vive en 7 de abril! Y en 7 de abril por donde pita el loco Ya, listo El pita el loco es un man que se parquea en una esquina Y el man tiene como 50 años, está pitando en esa esquina Y hace referencia, es muy famosa en el barrio También como los nombres de las tiendas O como cuando empezamos el video Que el video lo empezamos en el famoso Santo Domingo En el control Y el control es una droguería Y viene siendo el billar que están ahí Por eso hay una cosa aquí por los lados de 7 de abril Aquí derecha, sale allá al cementerio de Santa María Una cosa de acá Pájala aquí derecha Porque le dan de vida en Morcate como que lo principal Del sur Hoy, 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 este video es la principal Porque aquí salimos a la redonda Y de la redonda Y pulsamos a mano derecha Y le damos hasta salir Hasta la entrada de salud Que miente Espero que te guste este video Y espero que lo disfrutes Mira que vamos aquí por la calle 88 Miente, si quiere arreglar la nevera Señor Omar El más pega el Señor Omar Ahí, el de las neveras Que más te arregla y te acomoda Si de pronto está fallo ahí de 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 Demones Mira que aquí también se encuentra una olímpica Miente Mucha gente Y muchos comentarios Que en los videos pasados Yo me cuento Miren, esta es la olímpica Esta olímpica compró como 3 o 4 casi Y la gente que vivía aquí coronaron Porque feliz que las pagaron Fuerte, fuerte, fuerte Las casas Mira que aquí Esa es la famosa tienda No, la famosa tienda es allá a la redonda Que en la calle 90 con carrera 2 Hay aquí hay una panadería Y este viene siendo por acá La zona comercial De este sector de Barranquilla Mira que hay un pimpante De un estreno Unísimo O sea, este sector de Barranquilla No tiene necesidad de irse Para que Oh, yo voy para el centro No, nada Aquí mismo tú consigues todo Mira que el video No lo hemos cortado para nada Para que ustedes vean la realidad De cómo se encuentra el barrio De cómo vive la gente De cómo vamos pasando De cómo se ve el ambiente Todo Mira de verdureira Y todo Ahí al mercado Aquí se encuentra todo Y ahora mismo Otra parte Que de pronto tenga la facilidad De conseguir todo En un mismo lugar Si no tenga necesidad De salirse del barrio Miren gente Vamos a volver a decirle Que ahora mismo Ya 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 Ahora mismo Vamos por la calle 90 Con la carrera 3 Y nosotros Este videito Cuatro minutos Bueno Este videito Es como mostrar Y aquí derecho Se animo A la noche A la noche Vamos a darle Que toca el link Y aquí Esta es la famosa esquina El árbol Ahí Bueno Es la otra Era muy conocida Que lo deje En los comentarios Que eso nos puede ayudar Mucho Mire que vamos ya Por la carrera 4 Y seguimos Por la calle 90 Hoy Este es principal A comparación De los videos pasados Este videito Me hay que hacerlo Como en las horas De la tardecita Tipo 5 6 de la tarde Por las cuestiones De los estadios Y las horas Bailables Que hay aquí En el pedazo Como para que En realidad Puedan ver Como se ve El ambiente En las horas De la tarde De la mañana Todo el mundo Apenas está empezando El día Y hoy estamos grabando Este día 1 de mayo Ay una cosa Feliz día El trabajador Para todos ustedes Mi gente Mira Esta es una De las esquinas Más curiosas Porque aquí Hay tres estaderos Pegados Y acá hay uno Ahí hay otro Con aire acondicionado Y acá el frente En la tienda Acá hay otro Y acá este es otro Y aquí en la esquina Se encuentra otro Todos son cerquita Ahí mismo Mi gente Tienen que instalar El otro El viejo El viejo El viejo El viejo El viejo A la cordialidad Esto viene siendo La entrada De San Luis Estamos en el sector De San Luis Y si podemos Derecho No puedes cruzar A mano izquierda Para no llegar A la cordialidad Y cruzar a mano izquierda Como si fuera Para la lapa Tienes que cruzar A la mano izquierda Hay una cuadra Antes de la cordialidad Y ahí mismo Cruza mano izquierda Y ahí mismo Mano derecha Y aquí cruzamos Y aquí salimos A la cordialidad A la cordialidad Vamos a enfocarlo Un poquito Hasta ahí adelante Para que vean Como se encuentre La cordialidad En este sector También Y el que Muchos también Pueden recordar Que ayer Ayer montamos El video De las gardenias Que se fue salida Y se lo voy a mostrar Por donde fue que salida Que por ahí También puede entrar Si vienen Desde la cordialidad Para entrar La cordialidad Pues entra Después de pasar A San Martín Ahí está el camión De la basura Llevándose todo La cordialidad Esta parte La remodelaron Por si no sabe La cordialidad Tiene que llegar Así como se encuentra Esta calle Hasta allá Por lo de siglo 21 Para allá Pero todo eso Lo que le falta Es tiempo Porque este video Porque este video También se lo vamos a Porque también este video Se lo vamos a mostrar Más adelante De cómo se encuentra Actualmente La vía La cordialidad Toda su extensión Desde la circumpadada Hasta allá Hasta siglo XXI De acá Lo de acá Es niña cariñosa No lo de acá Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final Del video Además Perdón Mi colega Ahí en la esquina Nos pasamos Por donde Camila Va bien No sé Ahí en la esquina Ahí en la esquina Esto es donde se cruza Por allá Lo de la carrera Y que familia Gracias por conectarte El video No olvides seguirnos Suscribirte De la página Que nos estás viendo Póntate en el viaje Con nosotros Ya lo sabes Familia Hasta la próxima Andamos pegados Con los del sur De Barranquilla Así que esperen Más videos del sur Bye Adiós